Richard Chamberlain y Sharon Stone en Watermain y la Ciudad Perdida ¿Un traje? Así es. ¿No te gusta, cierto? ¿Puedo aprender? Tienes que usarlo. Además, no puedes vestir así en América. Esa es otra razón para no ir a América. No, no me harás caer en ese juego nuevamente. No me cazaré aquí para pasar mi luna de miel esquivando dardos y buscando serpientes. Pues eso mismo había planeado. ¡Dumont! ¡Dumont! ¡Me siguen! ¡Eigon! ¡Correme! No trates de hablar. Estás a salvo. Yo me encargaré de todo. Voy a... ¡Maldición! ¡Llévalo a la casa! ¡Ah, su arma! Sabe todo. Ve todo. Dice todo. Por unas monedas. Y sobre todo, si es por el hombre que murió en tu casa. No necesito lo que venda, sucio tramposo. Pero sí necesitas mi información. Cuárrenme le está buscándote. Es sobre el hombre que murió y una moneda. Si quieres saber más... Uno de mis seguidores ya me trajo esa noticia. ¿Qué puedo decir? Es una ciudad pequeña. ¿Qué opinas, George? Creo que debo conducir, madame. Se dice que Mackenzie viajó hacia el este a través de la caikishera. Las ruinas de Jalpora se supone que están entre ellas y el río Tana. Ese es el problema, Cuadermen. Son muchos rumores y pocos hechos del viaje. ¡Demonios holandés! Media África ha sido explorada con rumores, esperanzas y leyendas. Sí. Y sangre. Muchas personas han entrado a terrenos inexplorados y jamás han vuelto. Yo equipé al grupo de tu hermano. Eso prueba que solo un tonto cuestiona la sabiduría de su arma. Y que hasta un simio ciego puede encontrar una banana. Les dije que no serían útiles. Y también les dije que eras mi hermano. Dime, ¿cómo estás? Y Dumont, ¿cómo estás? Estoy bien. Él murió. Me alegra que estés bien. Tú tomas una altura. ¡Y Java! ¡Tuta y Java! Yo peleo contra personas gobernadas por mujeres, pues como ellas cambian rápido de amigo a enemigo. Cuidado. Creo que ni Lepta puede entendernos. ¿Quién de ustedes morirá por turbar nuestra sagrada paz? Sean bienvenidos. Temo que Aegon está más preocupado por el oro que por el gran espíritu de nuestro templo. Deben estar cansados. Vayan a refrescarse. Yos maldico la estatua trima. Síganlas. Les ayudarán. Gracias. 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 Gracias.